O sea culpada de toda miña angustia, de todos mis lamentos O sea me dio una vida, de doce inquietudes y amargos desencantos O amor es como un grito que llevo aquí en el sangre y aquí en el corazón Y soy por toda la vida, escravo de sus ojos, brinquedo de la paixón No brinque así conmigo, ven con mis sentimientos, que es todo lo que tengo O sea esperanza, a última esperanza, intenta yo una vez Vos se me desespera, mi mata, mi enloquece Ya te daría vida, pra vencer un medo, si amar vos se O amor es como un grito que llevo aquí en el sangre y aquí en el corazón Y soy por toda la vida, escravo de sus ojos, brinquedo de la paixón No brinque así conmigo, ven con mis sentimientos, que es todo lo que tengo O sea esperanza, a última esperanza, intenta yo una vez Vos se me desespera, mi mata, mi enloquece Ya te daría vida, pra vencer un medo, si amar vos se Ya te daría vida, pra vencer un medo, si amar vos se